¡Hola, hola! Espero que te encuentras súper súper bien. Tenemos un nuevo cabellito azul gratis y se encuentra dentro de esta experiencia. Dentro de esta experiencia tenemos que jugar 24 horas, lo cual se me hace un poco exagerado, y recolectar un millón de pasos. Los pasos van aumentando cada segundo que pasas dentro de la experiencia. De hecho, le das clic aquí donde dice Free UGC y te aparecen las misiones. Realmente es una tarea difícil jugar 24 horas, pero sí que algunos de ustedes pueden lograrlos. Así que pues nada, te deseo mucha suerte, si es como se ve el cabellito, es algo bonito y es un cabellito gratis, así que corre a obtenerlo. Ya sabes que me encanta saber tu opinión, así que leo todos sus comentarios y gracias por todo el apoyo. Déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!